Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal, yo soy Ari. Estoy muy feliz de que hayas entrado a este video y también estoy muy feliz con todas las personas que le han dado todo su apoyo a mi anterior video. Pensé que les gustaría tanto, de verdad. El día de hoy les voy a hablar de dos temas en específico. Quiero cortar totalmente con el mes de enero, así que el día de hoy les voy a contar cuáles son los ejercicios que hice las dos primeras semanas y qué fue lo que hice las dos siguientes semanas. Este va a ser el último video que yo haga hablándoles porque a partir de hoy, a partir de todo febrero, voy a empezar a hacerles vlogs. Voy a mostrarles cómo, cómo les voy a mostrar, cómo hago mis ejercicios, les voy a mostrar absolutamente todo. Y bueno, empecemos de una vez con el video para que no se nos haga más largo. Un anuncio, yo quiero decirles que he creado un grupo en Telegram. Si quieres unirte a ese grupo, quédate hasta el final del video porque ahí te voy a contar cómo exactamente puedes pertenecer a él. Ok, primero quiero comentarte los ejercicios que hice las dos primeras semanas. Si no has visto el video anterior a este que es cómo bajé 6 kilos en dos semanas, te lo dejo por aquí. Los ejercicios que yo menciono ahí son los ejercicios de Chloe Think. Ella es una youtuber muy famosa en cuanto a lo que es fitness y en realidad ella se volvió viral en TikTok. Varios empezaron a hacer sus retos, sus desafíos y yo también quise probarlos. Quería algo no tan largo, algo que no dure un mes, algo que dure una semana, pero el que duraba menos era el de dos semanas. Para entrar a este reto primero tienes que entrar a su página web que es ChloeThink.com y buscar programs. Ahí se ven los programs, ahí están todos los programas que ella tiene. Hay programas de dos semanas, de 21 días, hasta de un mes y creo que de más días. Pero el que yo decidí elegir fue el de dos semanas, el más cortito y era como que para todo el cuerpo, para bajar de peso. Entonces yo dije, pues me queda bien para mí, está excelente. Yo no me quería enfocar exactamente en abdomen plano o en piernas, no. Quería hacer algo de todo el cuerpo porque yo quiero bajar todo el cuerpo. Entonces yo entré a ese programa y no les voy a negar, no les voy a mentir, no les voy a decir que todo fue excelente. No, no les voy a decir eso. ¿Por qué? El primer día no podía hacer muy bien los ejercicios tal y cual ella los hacía en su programa, en su canal de YouTube. Al día siguiente me dolió todo el cuerpo. No se imaginan cómo estaba. Me dolió absolutamente todo el cuerpo. Entonces el siguiente día, que era el día número dos, solamente hice dos videos de los cuatro o cinco videos que hay. El tercer día no podía ni levantarme de la cama, estaba mal, estaba muy mal. Entonces el tercer día dije, no, hoy no hago ejercicio, mañana toca descanso, mañana hago los ejercicios, pero hoy no. El cuarto día no hice tampoco todos los ejercicios. Hice como que también tres videos, ya no más, pero no los hice tan, tan bien porque estaba haciendo el dolor en mi cuerpo. El quinto día empezó mi cuerpo a reaccionar. Ya empecé a dar mejores resultados. El sexto día estaba aún más fuerte, ya podía hacer mejor los ejercicios. El séptimo día de descanso, yo estaba como que, ay, por fin descanso. Fui extra feliz, la verdad, ya que había cumplido con seis días de ejercicio seguido. Yo he intentado hacer este reto antes, no les voy a negar, y no pasaba del día tres. De verdad, no pasaba del día tres. El octavo, noveno día, esos días fueron como mucho mejores. De verdad, empecé a mejorar de una manera increíble que yo ya podía hacer los abdominales. Al inicio no podía hacerlos. Al inicio era como que mi estómago tan grande que al momento de levantarme o al momento de levantar una pierna, era como que sentía toda esta grasita, como que no podía, era como que no. Y eso me dolía, me dolía tanto que empezaba a lagrimear, que empezaba a llorar. Yo empecé ese reto pesando 117, casi 118 kilos. Y lo empecé el 3 de enero. Y cuando lo terminé a las dos semanas, ya pues estaba pesando los 111.75. Y pues yo quedé, ya he visto esta foto anteriormente, pero yo empecé estando así. Bueno, pueden ver ahí como que mi abdomen es un poquito más ancho, más gordito. Y terminé el reto estando así. De lejos yo ya me sentía mucho mejor. Yo me sentía muchísimo mejor. Ahora quiero contarles qué pasó después de esas dos semanas de ejercicio. Resulta que me dio gripe, me dio COVID, estaba muy mal. Los tres primeros días, después de que acabaron esas dos semanas, de que acabó el domingo, yo estuve un poquito con picor en la garganta. Entonces yo dije como que, uy no, o sea, será COVID. Y al final sí fue, me tumbó la cama, no podía ni siquiera hablar. Hubo días, por eso que en Instagram no subí historias. Y esas dos semanas, a pesar de estar mal, no dejé de comer saludable. Entonces luego de eso, esas dos semanas, no hice nada de ejercicio, no les voy a negar. Ni siquiera fui a caminar, ni siquiera me paré, nada, 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 absolutamente nada. Lo único que hice fue comer saludable. Les voy a mostrar aquí las comidas que he comido esas dos semanas. Porque sí, siempre le tomo foto a todo. Entonces aquí pueden ver todas estas comidas que he comido. Siempre desayunaba lo mismo que en mi anterior video. Que si no lo han visto, se los vuelvo a dejar por acá. Comí similar. Incluso me aumenté un poco más los cargos. Porque como estaba enferma, no podía desnutrirme. Comí como que más fruta. Para estar pues, para estar fuertecita. Y que mi sistema inmune responda. Y bueno, ya me curé. Como pueden ver, ya estoy muy bien, muy muy bien. Pero, quería decirles que haciendo solamente dieta, yo bajé de esto a esto. Como pueden ver, no hay tanta diferencia física, pero sí bajé en kilos. Porque yo empecé pesando 112.65. Y cuando me volví a pesar, estaba pesando esto. 107.95 creo que es. Entonces aquí la comparación es. Que yo haciendo ejercicio, haciendo el reto de Chloe Finck, esas dos semanas, yo bajé más de 6 kilos. Y las dos siguientes semanas, que no hice ejercicio, yo bajé aproximadamente como 4 kilos. Y ahí ven una diferencia. Entonces chicos, de verdad, es importante hacer ejercicio. Si quieres, más resultados, sí. Pero, también los ejercicios son importantes para acelerar un poco más el proceso. También te ayuda mucho a la piel. También ayuda mucho a los músculos. Ayuda mucho también a las articulaciones, ¿no? O sea, hay muchas ventajas. Así que chicos, pues anímense a hacer ejercicio. De verdad, salgan a correr. Salgan a caminar, hagan algún reto de YouTube. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Ahora sí, quédate y espera que te voy a contar cómo puedes ingresar a los grupos de apoyo. Lo único que tienes que hacer es darle like a este video. Suscribirte al canal. Sígueme en TikTok y Instagram. Y me envías las capturitas por mi Instagram privado. Y yo te voy a mandar el link del grupo. Te voy a decir bienvenida. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. Todos me dan las gracias y me dicen. Ah, Ari, muchas gracias por crear el grupo. Sí, pero gracias a ti. Porque si no fuera por ti, no habría tampoco tanta motivación en ese grupo. Yo quiero que... Que de verdad este año sea nuestro año. Sea el año de todos y de todas. Para que todos cumplamos nuestros objetivos. Yo estoy feliz. Y quiero transmitirte esta felicidad. Y quiero que tú esta vez lo logres. De verdad, yo confío en ti. Yo sé que lo vas a hacer. Vamos a hacerlo juntos y vamos a salir adelante juntos. Ni un día más. Cero excusas. Cero empiezo el lunes. Cero no tengo tiempo. Cero tengo que cocinar para mi familia y para mí otras cosas. No. Se acabó. Se acabó todo eso. Este día tú tienes que decir, Sí, puedo. Sí lo voy a hacer. Sí. Sí se puede. Porque puedo lograrlo. Porque tú eres una persona fuerte. De verdad. Si muchas personas lo hicieron. Si bastantes chicos y chicas han logrado hacer este tipo de cambios. Si ellos han podido. Porque tú no vas a poder. Solamente está en ti en que lo hagas. En que tomes la decisión. En que agarres tu vida y digas, Quiero ser la mejor versión de mí. Y yo, de verdad, no sé de dónde saqué esta fuerza ahora última. Que digo, si no me voy a valorar, si no me voy a querer, si no me voy a amar y si no me voy a cuidar, ¿quién lo va a hacer por mí? Nadie. Porque esto es algo para nosotros. Si tú cambias tu vida, va a ser para ti. Va a ser para tu salud. Va a ser... Es que estoy muy apasionada con esto. De verdad. Quiero que lo hagas. Quiero que lo logres. Yo anhelo que tú también cambies tu vida. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando. De verdad. Síganme en mis redes sociales. Se las dejo por este ladito. Síganme por ahí. Estoy súper activa en Instagram. Y subo muchísimos, bueno, no tantos, pero quiero subir muchos videos motivacionales a TikTok. De mis cambios. De verdad. Quiero motivarlos a full. Quiero que trabajemos a full. Quiero que estemos juntos a full. Y que este año sea nuestro año. Que este año acabemos en diciembre súper saludables, súper felices, súper agradecidos con la vida. Y de verdad con muchas ganas de vivirla a todo color. Con todas las ganas del mundo. Los quiero. Miles de besos para todos. De verdad. Los adoro. Los amo. Bye, bye. With you. Gracias por ver el video.